Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a ponernos en oración para tener nuestra charla sobre el catecismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora vamos a ver lo que se llama el acto de consentimiento. Vamos a tener una charla breve. No hay que hablar mucho. Tenemos que ser concretos. Porque no es bueno dar una clase tarzán donde uno se va por las ramas. Vamos a hablar de la celebración del matrimonio y el acto de consentimiento. Esa es la clase de hoy. Vamos a hablar de la celebración del matrimonio y el acto de consentimiento. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Ordinariamente dentro de la Santa Misa. Ordinariamente. Puede ser que solo se celebre el sacramento del matrimonio sin la misa. Puede ser. Por ejemplo, si las personas que se van a casar, los contrayentes, uno de ellos está muy enfermo o ya está mayorcitos. Puede ser que solamente se celebre el sacramento del matrimonio y no se celebre la misa. Pero lo ordinario es que se celebre el sacramento del matrimonio dentro de la Santa Misa. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1626. Por lo tanto, lo ordinario es que el sacramento del matrimonio se coloque dentro de la celebración de la misa, pero puede ser también que se celebre solo el sacramento del matrimonio sin la misa. ¿Quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Los mismos contrayentes. Repito, ¿quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Los mismos contrayentes. A veces me encuentro con personas que me dicen, Padre Carlos, usted me casó. No, yo no te casé. Tú te casaste. No me tires la pelota. El varón y la mujer son los que se casan. El sacerdote es testigo cualificado. Bendice en nombre de la Iglesia. Repito, ¿quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Los mismos contrayentes. El varón y la mujer que se dicen sí. El sacerdote no es el ministro del sacramento del matrimonio. ¿Quedó claro? Repito, el sacerdote no es el ministro del sacramento del matrimonio. El varón y la mujer que se dicen sí. Es decir, los contrayentes son los ministros del sacramento del matrimonio. Por lo tanto, el sacerdote no es el ministro del sacramento del matrimonio. Es un testigo cualificado que bendice en nombre de la Iglesia. Es Cristo que está actuando. Pero el varón y la mujer son los que se casan. Por eso hay que casarse por los tres. Por lo civil, por la Iglesia y por pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Dice un refrán ruso. Si vas de viaje, reza una vez. Si vas a la guerra, reza dos veces. Si te vas a casar, reza veinte veces. Hay que pensarlo bien. Y rezar mucho. Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1623. Son los contrayentes, el varón y la mujer, los que se casan. Ellos son los ministros. Repito, en el sacramento del matrimonio, los ministros son el varón y la mujer. El padrecito bendice. Así que no le tiren la pelota al padrecito. Él me casó. Él tiene la culpa. No. Hay que pensar muy bien antes de casarse. Hay que rezar mucho antes de casarse. No es un juego. ¿Qué le corresponde al ministro sagrado en el sacramento del matrimonio? Ser testigo cualificado y bendecir el nombre de la Iglesia. El sacerdote que está ahí y que celebra la misa es un testigo cualificado, testigo muy importante. Y es el que bendice en nombre de la Iglesia. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. El catecismo de la Iglesia católica número 1624. El sacerdote hace la bendición sobre los esposos y también hace una epíclesis. ¿Qué significa epíclesis? Invoca al Espíritu Santo. En el sacramento del matrimonio viene el Espíritu Santo, unge al varón y a la mujer para que sean uno con una hasta que la muerte los separe. Qué importante es darnos cuenta que hombre casado, hombre ungido por el Espíritu Santo, hombre sagrado, pertenece a su esposa. Mujer casada, mujer sagrada, ungida por el Espíritu Santo, pertenece a su esposo. Hay que remarcar el valor sagrado del matrimonio. El matrimonio es un sacramento, el varón y la mujer que tienen el sacramento del matrimonio son personas ungidas por el Espíritu Santo. Tienen el vínculo conyugal, uno con uno hasta que la muerte los separe. Hay un vínculo sagrado. No se puede pisotear ese vínculo sagrado con el adulterio, con el divorcio, etcétera, etcétera. Con el maltrato, qué importante es que los esposos se den cuenta que son consagrados por el Espíritu Santo para caminar juntos, recorrer un solo camino que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el signo sacramental del matrimonio? Es el acto de consentimiento. El signo sacramental del matrimonio es el acto de consentimiento. Lo que se llamaba en el Catecismo Antiguo la materia y la forma. El acto de consentimiento es lo más importante del sacramento de matrimonio. ¿Y qué es el acto de consentimiento? Es el acto por el cual los contrayentes, varón y mujer, se dan y se reciben. Es el sí de ambos delante, Dios. Cuando ustedes van a una boda, ustedes escuchan. Como Pancracio le dice a Cuchufleta, Cuchufleta, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y Cuchufleta le dice a Pancracio, Pancracio, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y en ese momento, Pancracio y Cuchufleta, puesto que se han dado el acto de consentimiento, son esposos. Uno con una hasta que la muerte los separe. El acto de consentimiento es lo más importante del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el acto de consentimiento? Acto por el cual los contrayentes, varón y mujer, se dan y se reciben. Es el sí de ambos delante de Dios. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados. Libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Catecismo de la Iglesia Católica número 1625. El acto de consentimiento tiene que ser libre. Por ejemplo, es factor de nulidad, causal de nulidad, que el chico y la chica se casen porque la chica está embarazada. Ese no es un motivo para casarse, porque ahí está coaccionándose el acto de consentimiento. Por supuesto que la chica, si está encinta, tiene que dar a luz. Hay que respetar esa vida, la vida es sagrada. Pero tiene que haber una libertad entre el varón y la mujer para decirse sí. Un sí que implica uno con una hasta que la muerte lo separe. El acto de consentimiento tiene que ser libre. Si un chico se casa con una chica porque el papá de la chica le dice, oye, desgraciado, si no te casas con mi hija, te mato. Ese matrimonio es nulo. No ha habido matrimonio. El acto de consentimiento tiene que ser libre. No estar impedido por una ley natural o eclesiástica. ¿Qué significa estar impedido por una ley natural? Entre hermanos no se pueden casar. Sería incesto. O una ley eclesiástica. Por ejemplo, un sacerdote no puede casarse por la iglesia porque hay un impedimento. Ha hecho la promesa de celibato. A menos que pida a Roma, al papa, la dispensa de celibato, ya deje de ejercer el ministerio sacerdotal y entonces la iglesia, luego de estudiar su caso, le puede dispensar de la promesa de celibato, pero ya no va a ejercer como sacerdote, aunque será sacerdote siempre. El acto de consentimiento tiene que ser libre. La iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Catecismo de la Iglesia Católica número 1626. Hermanos, si no hay acto de consentimiento, no hay matrimonio. El acto de consentimiento es lo que constituye el matrimonio, lo que antes se llamaba materia y forma. La materia y la forma del sacramento del matrimonio es el acto de consentimiento. Gracias al acto de consentimiento que debe ser consciente y libre, hablamos de un verdadero matrimonio. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1627. El acto de consentimiento, repito, es un acto humano ¿qué significa acto humano? Significa acto voluntario, acto libre, acto consciente. Si un varón va borracho, zampado, a la boda y borracho, no estando consciente, dice sí, ese matrimonio es nulo, no ha habido matrimonio, tiene que estar en sus cabales. Por eso es muy importante lo que significa la entrevista que se da antes de la boda y que es una entrevista de los contrayentes con el párroco o el delegado del párroco, el vicario parroquial. Ahí se hacen las preguntas respectivas. Si una persona me dice Padrecito Carlos, por si acaso, yo me voy a casar por cinco añitos. Entonces yo no te caso. No te caso. Porque el acto de consentimiento debe ser consciente de que el matrimonio es uno con uno hasta que la muerte los separe. No es por cinco años. Si alguien me dice Padrecito Carlos, me caso, pero por si acaso no voy a tener hijos. Entonces no te caso porque estás rechazando un fin del matrimonio, la transmisión de la vida. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. En el momento en que el varón y la mujer se dan el acto de consentimiento constituyen una sola carne. Se ha formado un vínculo que se llama vínculo conyugal que es un vínculo sagrado y que refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. El acto de consentimiento hace posible que se forme entre el varón y la mujer un vínculo que se llama vínculo conyugal que es un vínculo sagrado y que refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta el matrimonio es inválido. Catecismo en la iglesia católica número 1628. El acto de consentimiento tiene que ser libre consciente el varón y la mujer deben ser conscientes de lo que es el matrimonio uno con uno hasta que la muerte los separe deben ser conscientes que el adulterio es pecado deben ser conscientes de la gravedad de la infidelidad deben ser conscientes de que deben transmitir la vida deben ser conscientes de que tienen que respetarse ayudarse quererse comprenderse perdonarse caminar juntos recorrer un solo camino que es Cristo hoy en día desgraciadamente muchos llegan al matrimonio y no saben bien lo que significa el matrimonio por eso tenemos la desgracia de que los matrimonios no duran casi nada aquí tenemos un resumen ustedes son muy inteligentes ya han captado lo que significa el acto de consentimiento acto por el cual un varón y una mujer se dan y se reciben mutuamente un varón y una mujer esto era de sentido común hace 10 años hoy en día ya no ahora el sentido común es el menos común de los sentidos para que haya matrimonio se necesita un varón y una mujer entre dos varones no hay matrimonio entre dos mujeres no hay matrimonio el varón y la mujer se dan y se reciben mutuamente son complementarios por eso se dice mi media naranja si han escuchado esa expresión tu cónyuge es tu media naranja no es tu media cebolla que te hace llorar no es tu medio limón que te amarga la vida el acto de consentimiento se hace delante del testigo cualificado el sacerdote por lo general es el testigo cualificado también puede ser un diácono debe ser consciente y libre hay que tener conciencia del matrimonio no es un juego es una realidad sagrada a partir del acto de consentimiento se forma el sacramento del matrimonio uno con uno hasta que la muerte lo separe voy a hacer una pregunta con premio un librito y un kilo de camotes para que coman su camote frito y al chicharrón se lo compran en el mercado díganme el texto bíblico donde se dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa repito pongan el texto bíblico donde se dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa a ver quien lo coloca en primer lugar quien es el primero que coloca ese texto les doy una pista está en San Pablo se llevan un librito y un kilo de camote para su camote frito quien coloca ese texto es un texto muy importante para hablar del matrimonio es un texto muy importante y muy bonito lo escribe San Pablo ánimo ustedes saben escriban el texto donde San Pablo dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa por si acaso no es la carta a los romanos ahí el general de Cristo escrito pero no es la carta a los romanos a ver quien se anima está papayita la respuesta está papayita es una carta de San Pablo quien se anima donde está la enseñanza de que el matrimonio cristiano es la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa es un reflejo de esa unión muy bien Rosario Aquige Flores muy bien Efesios 5 21 al 32 y también Sandra Moretti las dos hermanas se han ganado cada una un librito y cada una un kilo de camote para su camote frito muy bien Efesios 5 21 al 32 muy bien esos son los textos mejor dicho el texto donde se indica que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa que es un matrimonio mixto es la unión entre una parte católica y una parte bautizada no católica es decir cuando tenemos el caso por ejemplo de un chico católico y una chica evangélica o un chico evangélico y una chica católica eso se llama matrimonio mixto repito que es un matrimonio mixto una parte católica y otra parte bautizada pero no católica es decir cuando hay un católico o católica tenemos la otra parte evangélico o evangélica que es un matrimonio de disparidad de cultos es la unión entre una parte católica y una parte no bautizada es decir cuando tenemos una parte que no es esa persona cristiana por ejemplo un chico católico y una chica musulmana o un chico musulmán y una chica católica son casos que también la iglesia contempla el matrimonio mixto o el matrimonio de disparidad de cultos entonces que es lo que la iglesia hace como actúa la iglesia en relación con los matrimonios mixtos o de disparidad de cultos pueden casarse por la iglesia pero con una condición respetar la fe católica del cónyuge y educar a los hijos en la fe católica por lo tanto la parte no católica tiene que firmar ante el sacerdote un compromiso de que va a respetar la fe católica de su cónyuge y que va a respetar que sus hijos se eduquen en la fe católica eso hay que hacerlo antes de la boda ante el sacerdote y con el permiso de la autoridad eclesiástica pueden casarse por la iglesia está claro que la parte no católica no se va a confesar ni va a comulgar pero tiene que estar ahí en la celebración en la misa y hacer el acto de consentimiento tiene que hacer el acto de consentimiento con estas condiciones una mística Luisa está preguntando si vale el matrimonio entre evangélicos habría que ver de qué comunidad evangélica es la pareja si es de una comunidad evangélica que reconoce que el matrimonio es uno con uno hasta que la muerte lo separe es un matrimonio válido pero hay comunidades evangélicas que permiten el divorcio permiten un segundo matrimonio entonces ya no vale ahí el matrimonio habría que ver de qué comunidad evangélica es la pareja en numerosos países la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores el caso de matrimonios con disparidad de culto entre católico y no bautizado exige aún una mayor atención catecismo en la iglesia católica número 1633 en los matrimonios con disparidad de culto el esposo católico tiene una tarea particular pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente primera de corintios 714 es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana primera de corintios 716 catecismo de la iglesia católica número 1637 ¿qué nos está diciendo el catecismo? que la iglesia permite que se case una parte católica con una parte no católica pero le pide la iglesia al cónyuge católico que evangelice a su cónyuge que no es católico que lo evangelice no imponiéndole la fe católica sino con el buen ejemplo con el testimonio con su oración con su paciencia eso es lo que está diciendo el catecismo la iglesia católica número 1637 repito la iglesia aprueba que haya matrimonios mixtos o matrimonios de disparidad de culto es decir matrimonios donde una parte es católica y la otra parte no católica pero también anima al cónyuge católico que evangelice al esposo a la esposa sobre todo con el buen ejemplo y con mucha paciencia en el matrimonio hay que tener mucha paciencia según el derecho vigente en la iglesia latina un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica en caso de disparidad de culto se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio catecismo en la iglesia católica número 1635 en síntesis hay que pedir permiso a la autoridad eclesiástica cuando hay una parte no católica ya sea porque es parte evangélica o porque es parte no bautizada hay que pedir permiso a la autoridad y si se permite este tipo de matrimonios con la condición de que la parte no católica respete la fe católica del cónyuge y que los hijos sean educados en la fe católica ahora está claro que aquí en el Perú no es lo ordinario en el Perú generalmente siempre estamos hablando de dos partes católicas este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio además que la parte católica confirme los compromisos también haciéndolos conocer a la parte no católica de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la iglesia católica catecismo de la iglesia católica número 1635 en mis ya casi 19 años de sacerdote si he podido yo bendecir matrimonios mixtos parte católica parte evangélica y también matrimonios de disparidad de culto por ejemplo hace unos meses en pleno mundial justo cuando jugaba marruecos casé a un marroquí con una chica católica por supuesto que antes hicieron los permisos yo de chapa le puse al marroquí Muhammad Ali porque no me acordaba de su nombre que estaba en árabe le decía Muhammad Ali y él se reía vamos a hacer la síntesis ya para dejarles el signo sacramental del matrimonio es el acto de consentimiento si no hay acto de consentimiento no hay matrimonio el acto de consentimiento debe ser consciente y libre hay que ser conscientes de lo que es el matrimonio uno con uno hasta que la muerte lo separe hay dos propiedades la unidad y la indisolubilidad y hay dos fines el matrimonio la transmisión de la vida y el bien mutuo de los cónyuges hay que ser conscientes de lo que se hace no se puede ir a la volada al matrimonio hay que prepararse por eso nos encontramos hoy en día dado que no hay una buena preparación con esa tragedia de que los matrimonios no duran prácticamente nada más se preocupan en lo exterior y no se preocupan de lo interior ¿qué significa que los matrimonios implican en ambos un esfuerzo? significa que ya desde enamorados desde novios hay que prepararse bien viviendo en gracia de Dios poniendo a Cristo en el centro así se tienen que preparar para el matrimonio los jóvenes viviendo correctamente la etapa de enamorados de novios viviendo santamente viviendo en gracia desgraciadamente hoy en día todo se reduce al sexo todo se reduce al sexo por eso los matrimonios se quibran pronto porque todo el énfasis se ha puesto en el sexo o en la plata o si quieres en la plata y el sexo cuando el énfasis tiene que ponerse en Dios hay que colocar a Dios en el medio del noviazgo hay que colocar a Dios en el medio del matrimonio un matrimonio que coloca a Dios en el centro es un matrimonio indestructible ni una bomba atómica destruye ese matrimonio aquí tenemos la tarea buscar estas citas Génesis 2 24 Marcos 18 Efesios 5 31 que es lo que pregunté así que ya saben el texto bíblico que nos dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa es Efesios 5 21 al 33 ese es el texto vamos ahora con la oración por la gratificación de Fran Duff Dios Padre nuestro tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María la madre de Jesús en este misterio en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia le damos gracias Padre por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépide y radiante le suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia en silencio pedimos la gracia te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre por jesucristo nuestro señor amén dios te salve maría llenes de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo muchas gracias por su paciencia bendiciones para todos hoy tenemos en nuestro santuario la marcha por la vida iniciamos esta marcha a las once en el santuario vamos caminando hasta san roque ayer estuve en san roque en la novena y el padre rubén le pidió a la feligresía de san roque que nos acogieran a la ahora en que vamos a llegar y por eso vamos a esperar también pues ese recibimiento cariñoso de la parroquia de san roque algunas hermanas están diciendo que nos van a esperar con harta comida harto líquido pero no es necesario su cariño su oración y sobre todo los que puedan participar les espero a las once de la mañana aquí en el santuario para caminar es bueno caminar el padre mateo me dijo que para tener buena salud más suela y menos cazuela han entendido más suela caminar mucho y menos cazuela así que vamos a caminar una hora y media más o menos hasta la parroquia san roque proclamando el valor sagrado de la vida humana porque todo cristiano tiene que ser pro vida todo hombre de voluntad incluso si no es cristiano tiene que ser pro vida tenemos que defender la vida humana en todas sus etapas comenzando por defender al concebido no nacido recemos por esta niñita de 11 años que lamentablemente desgraciadamente ha sido ultrajada está encinta y fíjense cómo se están aprovechando este caso doloroso traumático para hacerla abortar el aborto no es solución el aborto es añadir un trauma a otro trauma que es la violación al violador le tiene que caer todo el peso de la ley al violador le tiene que caer toditito el peso de la ley cadena perpetua mínimo cadena perpetua mínimo pero esa criatura tiene que ser atendida cuidada arropada con mucho cariño y si nosotros la sometemos a un aborto le hacemos daño porque el aborto no es la solución para resolver un caso de violación es añadir un trauma más a otro trauma recemos por esa niñita de 11 años recemos por todos los niños por los jóvenes adolescentes para que sean protegidos de tanta maldad que hay en el mundo el señor esté con ustedes que Dios todopoderoso les bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu bendiciones para todos ánimo en Cristo eso por ustedes bonito sábado bendiciones